Estás escuchando El Viajero Accidental, con Luz Picos y José Luis Conde, del viajeroaccidental.com, en radioviajera.com. Y con la música de Boquerini llega una semana más José Juan Picos con sus turistas con puñetas. Hace unas semanas supimos lo que una exitosa cuentista francesa opinaba de las mujeres españolas. Hoy vamos a tener opiniones de ellas, pero creo que desde otro punto de vista, ¿no, José Juan? Pues sí, es una especie de recopilación de las opiniones que los turistas con puñetas tenían sobre las mujeres españolas del siglo XVIII. Antes de empezar, quiero dejar claro que esas opiniones les pertenecen en exclusiva a ellos. Este modesto compilador no se hace responsable de las barbaridades vertidas en aquellos tiempos y en aquellas guías de viajes. No están los tiempos para andar a percho descubierto entre la susceptibilidad imperante. ¿Quiere decir esto que aquellos viajeros europeos pusieron de chupa de dómine a nuestras trastatarabuelas? Pues hay de todo, como en las antiguas boticas y en los modernos chinos. Vamos a empezar por el rey de los seductores, Giacomo Casanova de Sengalp, que pasó un año en España entre noviembre de 1767 y diciembre de 1768. En sus memorias recuerda que los varones españoles estaban llenos de prejuicios, pero que las mujeres, y esto son palabras literales, aunque ignorantes, son por lo general discretas, amén de inteligentes y apasionadas. Hemos de tener en cuenta que discreción no significaba solo prudencia o sensatez, sino también ingenio, agudeza y don de la oportunidad, cualidades muy bien vistas en los salones mundanos, en los bailes o a la salida de misa en aquella España del siglo XVIII, beata y rijosa a un tiempo. Tres años antes de la estancia española del campeón de los engatusadores, el dramaturgo francés Pierre-Augustein Cagón de Beaumarchais, autor de Barbero de Sevilla y de las bodas de Fígaro, tuvo que cruzar los Pirineos. Y digo tuvo con todo rigor. Beaumarchais vino a apretarle las clavijas a José Clavijo, periodista y escritor, un auténtico punto filipino. El francés respondía así a la demanda de auxilio de una de sus hermanas, residente en Madrid. Lisette ha sido ultrajada por un hombre reputado como peligroso. Dos veces, le escribió la hermana. Resulta que una de las cinco hermanas del francés, Marie-Louise, fue seducida y abandonada por el español, canario por más señas y picha brava de vocación. Consumó el delito tras haberse acamelado con una promesa de matrimonio. Pero una vez metido, nada de lo prometido. Podríamos decir que fue la resolución del isleño ilustrado. Tampoco hablamos de delito a la pata a la llana. Una promesa de matrimonio incumplida acababa en los tribunales o, en su defecto, junto a la tapia de un convento con los correspondientes padrinos. Al final todo se arregló con una confesión pública de clavijo que le hizo caer en desgracia en la corte de Carlos III durante tres años. En esa temporada madrileña del año 1764, a Beaumarchais le dio tiempo a calibrar a las españolas. Sus opiniones se vertieron en una carta al duque de Lavalier, su mecenas. No hay ninguna mujer de sociedad en el mundo que goce de tan gran desahogo como las de Madrid y no descuidan las ventajas de esa suave libertad. Añade que, en general, el pueblo español conjuga una devoción supersticiosa con una corrupción de costumbres bastante grande. Pues consejos vendo y para mí no tengo. De vuelta en Francia, Beaumarchais rompió su compromiso con Polain-Libreton, indiana azucarera, cuando el granuja se enteró de que la novia no era tan rica como había calculado, se hizo el sueco. Cosa que, por otro lado, no tenía que fingir el conde Gustavo Felipe Kroets, embajador en Madrid del rey Adolfo Federico de Suecia entre 1763 y 1766. Kroets distingue con nitidez a la madrileña de la provinciana. Estas son, para el diplomático sueco, bellas y modestas. Pero en la capital, la pérdida de las costumbres se ha declarado. La corrupción es allí horrible y la relajación marcha con la cabeza levantada. La generación actual se parece a una raza de enanos lisiados. Al diplomático y poeta boreal, que además sería luterano, le repugna sobre todo la moda capitalina de los acompañantes estrechos, y no estrechos de miras, sino de distancias. Cada mujer, de cualquier condición que sea, se acompaña tan públicamente de un amante llamado cortejo que es al mismo tiempo su esclavo y su señor, escribe el diplomático sueco. Las madrileñas y otras damas de Ciudad Señera, como ya hemos contado en otras ocasiones, se dejaban querer a dos bandas, por su marido o su novio, y por un querido, con la anuencia e incluso la complicidad de todos. A Casanova lo trajo de cabeza a una madrileña cuyo prometido le sacaba los cuartos al italiano por las molestias y para la dote. Y es que para el luterano conde Croch, la española del 18 se entregaba con facilidad y fidelidad. Ahora bien, si era abandonada, veía partir a su amante sin pena y sin verter una lágrima, arreglándose enseguida para ocupar la plaza vacante. Basta que sea un ser masculino. Lo demás no está sometido a examen. Hablamos de un siglo consumista y ostentoso, el 18, en el que Occidente empieza a convertirse en la pasarela o en la pantalla que hoy es. El mayor pecado social era pasar por Antigüaya y no echarse encima los atavíos más vanguardistas aderezados, con las palabrejas más infames, con tal de que sonaran aparición. Ya vimos cómo arremetía contra estas costumbres el oficial cadalso en sus cartas marruecas. Yago Baltrueno, protagonista de mi novela histórica, que al viento de mis velas, peripecias de un empedernido bebedor de café, pinta así a los cortejos madrileños. Y también a los gaditanos en este caso. En la Cádiz cosmopolita e ilustrada de entonces, nada había de peor tono que aparecer como un marido celoso, que era lo mismo que decir antiguo, incivil y miserable. Y si, al fin y al cabo, aquellos gentilhombres pagaban con generosidad a los peluqueros de sus esposas para que les armasen tocados babélicos, ¿por qué no habrían de lucir ellos una espléndida cornamenta como testigo de su adhesión a los nuevos tiempos? Así que, por no escandalizar y exponerse a la pública vergüenza, los maridos gaditanos y los madrileños, sevillanos, condales y vallisoletanos, consentían con la moda de los entretenedores. También es verdad que el cortejo había de ir a escote con los gastos, así que los burgueses daban la bienvenida a nuevos socios en su empresa conyugal. Esto es lo que opinaba Yago Baltrueno. No es la primera vez que lo recomiendo, pero insisto, hay un libro delicioso de Carmen Martín Gaite sobre la moda de los cortejos, usos amorosos del XVIII en España, mucha inquisición y mucha gran vaina, pero aquellos españoles nos sonrojarían, y más con la mojigatería que hoy reina entre quienes se llaman progresistas. Otro viajero, el artillero y espía William Dalrymple, destinado en Gibraltar, también menciona los cortejos, el agradable empleo de los no muy acomodados cadetes de palacio, que pagan las gentes de calidad y que es un motivo de gasto en el que no ahorran nada. Según Dalrymple, esta forma de adulterio llevaba a las familias a la ruina y al mal francés, una penitencia muy corriente en España. He sido presentado en casa de un noble que estaba casi por entero podrido de ese mal, y su mujer, que era muy guapa y muy amable, se moría de la misma enfermedad. El británico hablaba, claro que sí, De su paso por Córdoba, Dalrymple saca esta conclusión de la hipocresía moral de las españolas del XVIII. En la iglesia, en las calles y en todos los sitios públicos, las tomaréis por santas, pero aún no se ha puesto el sol cuando cada pájaro encuentra a su hembra. No hay señora que se atreva a salir sin su dueña, pero esa guardia, ordinariamente, es una vieja que favorece las intrigas amorosas. Según Dalrymple, que viajó por España en 1774, los artificios de las españolas vienen de que su única formación es la paterna, y que por ello son fértiles en recursos, educadas en la reserva y detrás de rejas en el alojamiento, o rodeadas de espías en el exterior. El exceso de violencia las invita a hallar los medios de engañar la vigilancia de los guardianes y a romper las trabas en que las retienen. Madame Dolnois, la cuentista de la que hablábamos al principio, ya se fijó un siglo antes en que el ingenio de las españolas era muy agudo, pero ella no achacaba la extensión de la sífilis a las mujeres, sino a la costumbre masculina muy arraigada en tiempos de los austrias de mantener, desde los 13 o 14 años, una mantenida que, por su parte, tenía libertad para otros galanteos. El apaño continuaba tras la boda, con la esposa que la familia le escogía. La mujer se convertía así en víctima de la plaga sin pretenderlo y la enfermedad pasaba a los hijos. La viajera francesa afirma, eso sí, que en asuntos galantes las españolas eran muy arrebatadas. Entrado el 19, ya vimos que Lord Byron no difería de la opinión que tenía la Dolnois. Al romántico inglés le pasó lo que a Casanova, se amilanó ante el empuje de las españolas. Una de ellas lo embistió con tanta fuerza que Byron buscó el burladero. Dejó dicho que eran intrigantes en sumo grado. No es la discreción un adorno de las mujeres españolas, muy guapas y de grandes y bellos ojos, pero están hechas para las hechiceras artes del amor. Eso sí, en comparación con sus compatriotas, la mujer de un duque tiene la misma educación que una campesina. Como la mayoría de nuestros turistas con puñetas eran varones, es lógico que se fijaran en la exótica mujer española, a la que deseaban con la misma intensidad con la que despreciaban su ignorancia. La semana que viene conoceremos más opiniones sobre aquellas españolas. Pues quedamos ya expectantes siete días ante tal variedad de opiniones. Siete días y penúltimo programa de la temporada, ¿no? Sí, efectivamente, el próximo será el penúltimo. Vamos acabando la cuarta y nada, a la vuelta de la esquina seguramente la quinta. Muy bien, pues estaremos pendientes entonces y nos volvemos a oír la próxima semana. Hasta dentro de siete días, José Juan. Adiós.